Y partieron por fuera, Miramelinda en el primer lugar, en el segundo Giovanni Audachi está a corta distancia, si Giovanni Audachi queda en la delantera, en el segundo Miramelinda en el tercer lugar quedó Amor a prueba, la cuarta ubicación es para Padre Tierno, en el quinto lugar por el lado interior pudo ser en el sexto Camila Andrea, en el tercer lugar, Giovanni Audachi está a la delantera con tres cuerpos de ventaja sobre Miramelinda, la tercera ubicación es para Amor a prueba, va pasando Mr. Wilde al tercer lugar, en el cuarto quedó Amor a prueba por los palos, en el quinto Padre Tierno, en el sexto Cristal Alassan, ingresan a tierra derecha, quedan 400 metros de carrera con Giovanni Audachi como puntero, un cuerpo de ventaja sobre Miramelinda, la que sigue descontando terreno en el tercero abierto, Mr. Wilde, en el cuarto lugar está Camila Andrea, en el quinto Padre Tierno, cuando pasan el pote de los 200 metros, hay lucha por la primera ubicación, ha abierto Mr. Wilde, domina, saca medio cuerpo de ventaja sobre Miramelinda, y más abierto, Violenta atropellada, va pasando al tercer lugar, Amor a prueba, sigue en la delantera, Mr. Wilde, fácil en el primer lugar y gana esta carrera, Amor a prueba, en el tercero Miramelinda, en el cuarto Giovanni Audachi, en la quinta ubicación, es para Chao Tía, en el sexto Cristal Alassan, en el séptimo Camila Andrea, octavo pudo ser, no menos Padre Tierno, en el penúltimo de Rasul y la última ubicación para Lago Baikal.